Sí, hemos presentado un proyecto de declaración para que el Consejo Deliberante de San Rafael acompañe la resolución ya que aprobó senadores a instancia del senador sanrafalino Adrián Reche a los efectos de que se aplique en el transporte público de pasajeros de colectivo la tarjeta Red Bus, que es similar a la SUV que utilizan en Buenos Aires, de manera tal que los colectiveros no tengan que manejar dinero y de esa manera al menos disminuir el riesgo que tienen hoy los colectiveros, los choferes en cuanto a manejar efectivo y que puedan sufrir robos, agresiones y bueno, que en el último tiempo hemos visto que estos hechos se han incrementado. Así que lo que le solicitamos es que el gobierno de la provincia de Mendoza lo implemente, ya tiene las herramientas legales, así que lo que procuramos es que en el corto plazo esto se pueda aplicar y de esa manera garantizarles más tranquilidad y seguridad a los choferes de colectivo y también, por qué no, para el ciudadano va a ser práctico con respecto al tema de los vueltos, que a veces también hay inconvenientes y de esa manera con la carga de la tarjeta no va a tener ningún inconveniente. Muchas gracias.